Recién estamos llegando, mirá acá el stand de Mondial, ya han pedido ahí la bolsa, han pedido. Están las Mondial chiquitas, todas las Mondial chiquitas. El stand de la TBS, de la TBS. Acá tenemos algún casquito, mirá todos los cascos, no vamos a mirar, vamos a mirar los cascos. Te dejo en la tarjeta del video, acá arriba, otro stand de casco, y vos me decís cuál te gusta más. A mí personalmente me gusta, o este, o este otro. Dejame en los comentarios abajo, qué te pareció este stand. A la Zanella Secato. Tengo un conocido que trabajé un tiempo con él, que tiene una Secato, que ya le cambió el manillar. No sé si, qué te parece si es esta, y después te tenés que pasar a esta, eh. Si ves que no podés ver esto, le ponés pausa y seguís, y después te pasas a esta. Eh. Qué te parece, qué te parece, te gustó esta o no te gustó, si. Honda, mirá, otros modelitos de Honda acá. Honda, mirá, XR, 150L, XR, 90, y la Tornado. Honda,호, y la XR, 6ITX, 366, y ajusta a Honda. Honda, mirá, chicos, mira, Prince Honda y la OCDX. Indardo, buscan el себе PEQ4 y Monami. Y ahora según esta, ¿como estás? Na-anno egentacsico de Honda, Company 3, pense que push HIV2, 65 85 85 250 450 acá tenés la bestia algún modelito más de Benelli está chiquita está tapada está tapada tuvo toda la suerte de estar en el mundial pasado 6 días de curso con él tuvimos 3 días antes y 3 días después del mundial un piloto de todo el país y yo me decía la gente piensa de forma equivocada piensa que los mejores pilotos del mundo son los europeos y si el mejor piloto del mundo puede ser argentino puede ser chileno pero el problema es que las carreras son en Europa es el nivel competitivo acá no tenemos la suerte de tener por ejemplo, Poli Joaquín Poli es un excelente piloto Joaquín Poli si corrieron un mundial completo no tengo duda de que estarían los bienes del cóctel los demostró el mismo no se ven a 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 LS2 vení, por acá LS2 vení, por acá LS2 lo que se ven a Miren ya la locura de gente Que es esto Ya no Hoy es sábado 13.30 de la tarde Último día Miren esto que ves Que locura La vieron Mirá el scooter Esta es para Luisito el scooter Te gusta el scooter o no te gusta Mirá, acá tenés todos los modos de conducción Para Conocer las ONTES Esto Tiene un sistema que sube y baja Mirá Ves la Conso Mirá Tienes freno Acá le ponés el freno Apretás Frenás Queda frenada Agarrás y sacás Acá tenés más modelitos Acá tenés más modelos Acá tenés más modelos La 350 Si ves que no podés ver la cosa Le ponés pausa al video Aquí Y Ahí todo eso Tiene toda la KX Mirá La 454 Tiempos La 254 Tiempos De 85 Dos Tiempos 85L Tienes la otra más chiquita Después ya tenés Un 250X Un KX 450X Y un KLR ¿Qué te gusta más? El KX El KLR ¿Cuál te gusta más? Acá tenés La 85 Esta es la L Y aquella La 85 A ver Si ves que no te da para leer O ver bien Le ponés pausa al video O sabés que hay una función Que lo podés poner más lento Seguimos pasando Seguimos pasando Seguimos pasando Seguimos pasando Para el Qué Qué Así Un V Un 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 30 segundos de la moto ¿Cómo se puede subir? No, no 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 Acá te voy mostrando la gente que hay en todos los estanes esta tan lleno de gente en todos los estanes los stands que están más llenos de gente son Yamaha, Ducati mirá el de Yamaha lo que es Yamaha, Ducati Benelli Honda dijeran Honda si sos argentino decís Honda si sos canarito como nosotros decís Honda S y M no, S y M había poca gente por acá por el medio podés en donde están acá hay más gente cuando regalando cosas y eso ahora te dejan subirte a algunas motos a otras motos, no te dejan ni tocarlas te pegan un palo y tengo un vecino que vive enfrente lo dejo etiquetado acá en el video mirá todas estas cositas vos Facu tenés que pegar una de estas vecino al vecino del vecino de enfrente le digo tenés que pegar una de estas mirá como ¿eh? y ahí arrancás vos a meter mano en los cilindros y todo y chau tenés que comprar una de estas ¿eh? ¿sabés lo que es esto? dejame en los comentarios a ver si sabés ya tenés otra ¿verdad? no si no 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 V800 DRVM 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 usement Eléctrica Thunder series Esta es la batería de litio De un kilo en mon Cuarta mil Cuarta mil En la batería de alta capacidad En la batería de litio La batería de litio La batería de litio La batería de litio Eléctrica Eléctrica De una batería de litio La batería de litio no sí esto ya lo vimos para mí al lado para el amigo luis el stand de kim co acá tenés todos los modelitos de kim co ahora regular el frenado y el detalle de la doble rueda como la Yamaha adentro ya no podes caminar ahí afuera mira como esta vamos 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 todo bien vamos grito para entrar ahí de pronto la de ahí de pronto si de la de ahí o sea ya poco me va gustando la de farina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!